hola a todos amigos y amigas los invito antes que empezamos con el vídeo que está dando algo gratis hublos pues miren lo invito a que se suscriban al canal para que hagan familia de los crímenes y también acción la campanita para que le llegue todas las notificaciones de todos los vídeos que subamos ahora sí vamos con lo que venimos pues ya estoy aquí en mi inicio de hublos y tienen que ir aquí donde están tres puntitos que dice más después van aquí donde dice inventario que lo voy a dar ahora que está la mochila o bulto a bap bap tienen que ir ahí ahora está cargando tengo internet un poco lento y como ven estos ojos dicen fuera de oferta ustedes lo pueden buscar de otra forma pueden ir así pueden buscarlo así pueden venir a mi perfil de hublo y seguirme y después van para abajo van más para acá para acá aquí en mi colecciones y aquí van a estar los ojos le pueden dar los ojos por mi perfil de hublo y le va a salir todo esto y como ven aquí hay dos e gt h e g o gratis la diferencia de ellos es que uno azul y el otro es rojo estado me lo avisó un suscriptor y le voy a decir quién es ahora pues ya tiene el perfil de suscriptor que me lo avisó fue este ulises él fue el que me avisó de que están los trajes ya gratis y hace tiempo también están solo los cascos no están los trajes pero si los cascos los tenía gratis los invito también a que sigan a ulises si quieren él ya los tiene lo tiene puesto y sólo tiene hojo porque no le sale que tiene el azul pero tiene el hojo así que ahora sí vamos a seguir con el vídeo como ya les había dicho podían ir por mi perfil y buscarlo como les enseñe o pueden ir por su inventario y en su inventario le va a salir todo esto como ven aquí están gratis ustedes le van a dar y le van a dar aquí ya yo lo tengo pero ustedes le va a salir obtener y le dan ahí es por un cierto tiempo así que les recomiendo que lo cojan ahora antes que se le acabe el tiempo y no lo van a coger después oh y le le iba a decir que me he cambiado de avatar que no se ven se ha tardado en cargarme pero ya me he cambiado de avatar por si acaso no me encuentran como salgo en los otros vídeos es que me he cambiado y ahora estoy así hasta que dura este vídeo así que nos vemos en un próximo vídeo adiós